3, 2, 1 Y aún tienes vergüenza que vengas a presentarte Después del tom no con el Kevin y el Master No mires al jurado al preguntarle La venganza se viene, un hijo vengará a su padre Pero son 12 entonces es más constante Y no me intimida el que tengo delante Puesto que tú eres un enano soy un gigante Y me salen dos chicos ni tan solo pa' mirarte Tan solo pa' mirarte No voy a demostrarte conceptos interesantes Me daría igual no vengar a mi padre Pues hay veces que la herencia es de lo más importante No hablo del material, hablo del valor mental El cual le das a lo que necesitas y en el fondo das Pues hay gente que se queda en lo que quieres Y lo que quieres en el fondo se va La herencia que mayor me dio a mi abuela una foto Mi bisabuela pero estaba hecha en tela La coció y me la enseñó lo entera Y enseñó a próximas futuraciones genera Genera rap y no tires palabras raras Y no seas un toyaco y no me pongas caras Eso no vale para nada No me digas que calme Lo que ofreces es lo mismo que te gana Yo bajito también hago que te duela Voy a sacarte una a una todas tus muelas Respeto para mi bisabuela Cuando salgo de fiesta papi la bisabuela En la primera te vas afuera porque aquí conmigo Urimos el mayor de los castigos y problemas No lo digo yo bro, lo diste la chica ¡Tiempo! 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 De Argentina Yo te trajo un sapucai Y saco que los papos me pueden apuestas con ibar ¡Ahora es un sugar knife! ¡Vamos a sumar ali! Yo estoy de... 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1... Yo te follo aunque esté viejo Y ten cuidado que hasta que yo soy más completo No me afecta el paso del tiempo Y la enfermeza de falda casi me la pasé al completo Al final fue un puto aburrimiento Y me dediqué a irme a mi casa a hacerme el muerto Y ahora que veo que todo esto ha vuelto, he vuelto Yo, y me lo llevo puesto Si he vuelto, viene la respuesta Yo si he vuelto, es para dar la vuelta De viejo y de forzar, en guardia Porque a ese estilo no lo pone duro ni siquiera el viagra Yo estoy loco de remate Apto como un marciano cayendo al ataque Pillo la baja para Willy Wonka, no por combate Es que mis panas nadan en chocolate Y mi colega dice que son tus panas pero luego te la juegan Que lo que la tiene parada nega Y yo cuando llego a casa voy más recto que una vela Y tú demasiado sentido, el siguiente acognitivo, demasiado acera Porque creo que ese freestyle va por megas Y con un móvil al cátel a ti creo que no te llega Soy yo manito, yo de facto el beat Ha llegado el estilo más fuertito de la suite Y lo traigo todito para ti No soy Will Smith, tú eres un hater del beat Y yo Jaden Smith Voy a dar y pulir cera Voy a unir puntos en el universo al que tú esperas El tiempo va pasando y generando nuevas metas Y el hecho de no querer cumplir las hace lo que no completas La que no completa y clase me la clava bien Bien, pero no lo sabe hacer ¿Qué le pasa a Valencia? Que han cambiado al RP Pero el cambio me parece que no les ha sentado bien Es pequeñito y bonito como él y tiene cara de bonito también El trigo sándor es como el papo Te pego con la polla y te atrapo No me pegas con la polla Pegas con un poco más de rimas que se están en colla ¡Wow! ¡Valencia no está RC! La nueva generación es el R.A.P ¡Yeah! Yo te la saco desde acá Y vos de puta no lo partes como yo de instrumental El R.A.P que te sonó mal Hoy es tu H.I.undo Es batalla naval ¡Wow! ¡Abrinito RC con R.A.P! ¡Wow! ¡Qué frasón pa' recopilaciones míticas! ¡Se la gritamos porque es famosito y disimulamos que no es mazo típica! ¡Wow! ¡Que no le pegue con el niño! ¡Con ese metro y medio lo que me cuesta es no hacerlo! ¡Wow! ¡Tienes medio tortazo y tú el otro tortazo ahora lo entiendo! ¡Wow! ¡Dámenos! 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 ¡Voy a dictad smellsos! ¡Dhoo! ¡Dámenos! ¡Dijos! ¡D O U ¡D Por V ¡Díos! Quince ¡Démenos! Gracias.